Destacar entre la masa por ser poseedor de algo único en vez de tener entidad propia. Ese es el principal motivo de la existencia de los perros exóticos, y no estamos hablando únicamente del presa canario, sino que es extensivo a todas las razas. Día sí, y día también, si eres presero o has empezado a mostrar algo de interés en el presa canario, mientras haces scroll por tu feed de Instagram o Facebook, podrás localizar diversas publicaciones en las que se promocionan cachorros o camadas bajo el título de Exotic. Para los más nuevos esto puede resultar llamativo, pero para los veteranos, leerlo es como tener piedras en los riñones. La palabra exótico es antónima de común. Si hablásemos de automóviles, podríamos decir que un Volkswagen Polo es un automóvil común, y que un Lamborghini Countach es un automóvil exótico. En el mundo de los perros, los vende perro, porque no pueden ser llamados criadores, le llaman exótico a un perro de una raza que presenta características estéticas que no son particulares de la misma. Podría tratarse de un perro sin pedigrí que es producto de un cruce reciente, pero más llamativo resulta ser un perro con pedigrí descendiente de dos perros de la misma raza, pero que presenta características fuera del estándar. Esto puede darse en dos casos. En primer lugar, que se produjera un salto atávico y que el ejemplar en cuestión presentase características de razas que se utilizaron en la creación de esa raza. En segundo lugar, que el ejemplar sea producto de un cruce con un perro de otra raza, y que hubiese un fraude de pedigrí atribuyendo la camada a un perro que sí es de la misma raza. Raza, 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 raza. Lo siento, pero no encontré ningún sinónimo para que se entendiera sin repetir tanto la palabra. Aunque estemos hablando de casos con gravedades muy diferentes, la resolución es la misma. No es un perro exótico, es un perro fuera del estándar, y no debe usarse para la reproducción. De lo contrario, esas características se perpetuarían echando a perder la raza. Es responsabilidad del criador no registrar esos perros para tramitar el pedigrí, ni criar con ellos. Ya sabemos que algunas compañías de pedigrí solo están pendientes de los ingresos, y no les importa darle un pedigrí a un perro que esté totalmente fuera del estándar. Con respecto al presa canario, en cualquiera de los estándares existentes, siendo el auténtico referente el del 89, está fuera del estándar cualquier perro con más del 30% de blanco, con manchas blancas en el lomo o cualquier coloración que no sea el negro, bardino en toda su gama, arena y leonado. Además, es responsabilidad del criador no reproducir con perros que tengan displace de cadera, con perros que tengan cabeza típica, que sean inseguros, que estén por encima o por debajo del peso, o que no tengan buena salud. Aunque la capa sea la más visible, hay que tener en cuenta todos los factores a la hora de criar. Hay algunos supuestos entendidos que dicen que ellos crían perros por funcionalidad, y que no les importa la capa, que eso es cuestión de las exposiciones. Recordemos que a partir de la década de los 70, es cuando se crea el concepto de raza, y que anteriormente lo que existía era un reducido número de perros con poca homogeneidad. Cuando una persona usa el nombre perro de presa canario, se está refiriendo a una raza de perros que comenzó en la década de los 70, y no de un tipo de perros que se cría en las Islas Canarias. El presa canario tiene un estándar muy bien definido, y los criadores se deben esforzar en cumplirlo en todas las facetas. Cuando se habla de perro de presa canario tradicional, se está hablando de los perros que hubo desde la década de los 70 hasta el año 2001, cuando se cambió el nombre a Dogo Canario. Todo aquel criador que tome como guía el estándar del 1989, terminará produciendo perros de presa canarios tradicionales. Y tú podrás decirme, Manuel, ¿pero cómo va a ser eso el presa canario tradicional, si siempre se ha hablado de los perros de las pechadas como algo tradicional? Y bueno, amigo mío, pues aunque siempre haya sido así, también está mal, porque no se ha descrito correctamente. La palabra tradicional ahora se utiliza mucho por cuestiones de marketing para dar la impresión de antigüedad. Pero piénsalo, ¿cómo le vamos a llamar tradicional a aquellos perros del pasado si el concepto de raza comenzó a mediados de los 70? Estaríamos expresándonos erróneamente. Si fueran descendientes de los mismos perros, y la gente de aquella época los hubiera denominado presa canario, pues sí, pero no es el caso. Para no extenderme más de la cuenta, podría hacer un vídeo hablando del tema para exponer mi punto de vista. Eso ya depende de ti. Yo pienso que la problemática que existe en torno al presa canario es provocada por definir mal los términos. Así que trataré de que poco a poco todo vaya cogiendo forma y se vaya entendiendo. De momento este canal no es muy grande y a diferencia de nuestras otras redes sociales en las que publico fotos de perros, el alcance no es tan amplio. Por eso te pido a ti, persona que está detrás de la pantalla, que asimile toda esta información para ir cambiando la situación poco a poco. Cada persona tiene un gran impacto en su entorno. En resumen, los perros exóticos dentro de su raza son una estafa. No te dejes engañar y mucho menos los compres más caros por el mero hecho de que te lo vendan como algo exótico. Y antes de despedirme, había empezado a escribir un texto relativo a todo aquel que pudiera pensar que únicamente hablo de la estética. Pero después de escribirlo, pensé unos minutos y lo borré. Así que ahora, para finalizar el vídeo, voy a decir un mensaje mucho menos fino pero efectivo. Mira Manolo, aquí he venido a hablar del problema de los perros exóticos, no de la funcionalidad del presa canario. Ese vídeo lo haré más adelante y si no te gusta, coges y lo haces tú mismo. Cancino, que mira que eres Cancino. Cancino.